El que logra cambiar algo en alguien. Cuando hablaba de cambio, ¿a qué se refería? Cambiar algo en alguien, ¿qué significa? Bueno, pues si le da un bofetón le cambia la forma de la cara, pues no se refería a eso, no se refería a cambios externos. Se refería al único cambio que vale la pena. Cambiar a una persona común y corriente, que se siente un objeto en un mundo de objetos y convertirla en un ensoñador. Cambiar el plomo y morro. Cambiar el cuerpo físico en un cuerpo de sueños. Hacer que esa persona de pronto esté consciente de que es un ser de energía, no un ser de materia. De que esa persona entienda por primera vez, y de una manera vivencial, física cuántica. Se le cuenta que la materia no existe, que existen fluctuaciones de la energía. Fluctuaciones de potenciales energéticos. Y que en esas fluctuaciones podemos realizarnos. Y que la conciencia es una modalidad de la energía. Y que la verdadera avenida de la evolución es la evolución de la conciencia. Eso es cambiar realmente a alguien. Y eso es lo que marca a un Nahual. Él se estaba refiriendo específicamente a un Nahual acechaduro. Puso la siguiente metáfora. Y es una metáfora. Aunque le voy a decir, los seguidores de Castaneda suelen tomarlo como algo literal. La partida del Nahual. ¿Vieron hablar de la partida del Nahual? Entonces se supone que el Nahual reúne no sé cuántas guerreras y guerreros, y el macho es preferiblemente guerreras y hace una pirámide estructural y se pone arriba. Eso sí. Es una metáfora. No significa nada de eso. En la conmovisión anahuaca, el ser humano está compuesto de cuatro vehículos de sostén y un vehículo central, que es el Nahual. Esos cuatro vehículos están orientados a norte, sur, este y oeste. ¿Verdad? ¿Hacia el sur está qué cosa? Se llama Tonakayot, el cuerpo físico. ¿Hacia el norte? Mati, la Métri, auspiciado por Teztatlipoca. ¿Hacia el este? Las energías, la energía vital, y yo. ¿Y hacia el oeste? Las emociones, el mundo del agua, el mundo profundo, que tiene que ver el sonido, que tiene que ir a su lluvia, su lluvia, etcétera. Pues bien, si organizamos esa partida, nosotros, entonces puede emerger de manera natural el Nahual. El Nahual es el quinto vehículo, el vehículo central. Eso queda perfectamente representado en la piedra de los soles. En esos cuatro soles, con el sol central. El sol central se lleva en movimiento, óleo, y se representa como una suástica. Entonces, es el glifo del Cholot, el Nahual. El sol central es Cholot, por eso a Cholot lo representa en forma del glifo óleo, precisamente. Es una enseñanza muy práctica, te estoy diciendo, armoniza tus vehículos para que puedas despegar el Nahual. Una vez que tienes dominio sobre la partida interna tuya, sobre tu propia partida, de manera automática, como reflejo, la sociedad se va a polarizar alrededor tuyo y se forman partidas, pero no al revés. Si tratas de hacerlo al revés, te voy a decir, estás dándole culto a Leo, y eso es un problema. Poner al centro, en el centro a Leo es estratificarse, el Evo es la suma de todas las estratificaciones, obviamente. Lo que tenemos que poner en el centro es el movimiento, no es la capacidad de cambiar. Sí, también nos comentaban sobre esta circunstancia de la concepción de los Cristos, de esta visión divina, de la Virgen, el mensajero que viene y bloquea y todas las características que dan una distancia del común de todos nosotros, en ese sentido que nosotros fuimos bloqueados por padres y madres carnales y en esa distancia los mensajeros tienen esos atributos, ¿no? Eso también que nos podrías comentar. Eso es biografía mítica, eso no es biografía literal, obviamente. Bueno, ¿tú crees que de verdad Jesús nació de una concepción inmaculada? Eso es una metáfora. Si eso es cierto con Jesús, entonces tienes que reconocer que fue cierto con Crita, porque lo dice ahí así, más vagabundo tan dice, Crita nació de concepción inmaculada, lo dice 3.000 años antes de Jesús, tendría que ser cierto con Buda, tendría que ser cierto con Cacatopilce que también nació de una Virgen, entonces este mundo tiene ya demasiadas vígenes, no, 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 vamos a tratar de entender qué significa esto. El Evangelio más antiguo que es el de Marcos no menciona el nacimiento original de Jesús, ¿tú crees que a Marcos se le olvidó? El Evangelio más antiguo de San Juan tampoco menciona el nacimiento original de Jesús, ni siquiera menciona que María tuviera la menor significación de él, ¿se le olvidó a San Juan? ¿No será que los Evangelios que mencionan el nacimiento original que están dando una enseñanza simbólica? Hay que tener cuidado que no comemos si la cáscara o la masa, el nacimiento original de la batalla es algo obvio, todo el que en sueña sabe que nació de sí mismo, por lo tanto nació de inmaculada concepción, ¿de dónde nace en la waltz? ¿de dónde nace el cuerpo por lo menos? ¿de dónde nace esa radiación? Esa radiación nace de sí misma y nace de un esfuerzo de voluntad, es autonacimiento, es autoconcepción. Yo quiero seguir platicando sobre los aspectos simbólicos, el significado del mito del Mesías, hay otro muy obvio, por ejemplo, el mito de que vas al inframundo, está tres días y después resucita, pero ¿de qué estamos hablando? ¿qué significa ese inframundo? No hay que morirse literalmente para poder resucitar, porque dice Jesús con toda claridad que la resurrección es ahora, es inframundo, no es literal, ¿tú crees que realmente bajó y resucitó? Hoy, te voy a decir, su cadáver no apareció porque se lo robaron, eso es lo más probable, es así de sencillo, su resurrección ocurrió muchísimo antes de morir, ocurrió en el momento que dijo, es ahora, ¿tú crees que él no podía resucitar ahora? ¿tú crees que tiene que esperar después? La resurrección no es posterior y no existe, ¿sabes por qué? Porque la tierra se descompone y el cuerpo es de tierra, se descompone, el cuerpo no permanece, porque el ego se descompone, el ego es una formación que vamos haciendo durante la vida y lo compuesto se descompone, no vamos a llevarnos nada con nosotros, Jesús lo metaforizó así, no quedará piedra sobre piedra en este universo, el universo está condenado y destinado a ser sencillo, tal como era al principio, si no quedará piedra sobre piedra tú crees que vas a mantener tus recuerdos, tu sentido de ser, tu cuerpo físico, tu alma, eso son ideas cuariles, la resurrección es ahora y en este momento se comprende o no se comprende, es asunto de decidirse. Ahora, volviendo al tema de cómo desarrollar, cómo activar el agua, vamos a desarrollar la partida del agua y esto se hace de una manera muy sencilla en realidad, en sentido común, si sabemos cuál es nuestra composición y esto es doctrina tolteca, esto es enseñanza mesoamericana, si sabemos cuál es nuestra composición entonces podemos trabajar con ella, si no lo sabemos no hay manera, ¿ves? así que lo primero es saber de qué nos componemos, en el cuerpo físico cada uno de los vehículos que nos componen o de los evoltura quimili le llamo tiene una necesidad y una capacidad de expresión, la necesidad es una negatividad, el cuerpo físico obvio necesita higiene física, alimento, sueño sobre todo, ese tipo de cosas y es la manera como vamos entrenando y su capacidad de expresión bueno pues podemos movernos, podemos hacer todo realmente lo que hacemos en la vida cotidiana es cultivar nuestro cuerpo físico, el cuerpo físico debe tener justo lo necesario no más de lo necesario no es necesario ser vegetariano ¿ves? si eres vegetariano y eso te produce una adicción mental entonces estás en un problema de envenenamiento mental y ese es peor que el envenenamiento físico si eres vegetariano por otra razón digamos porque físicamente lo necesitas ya eso es muy alto ¿cómo se trabaja con el vehículo mental? con la mente ¿cómo se trabaja con la mente? bueno la mente necesita para empezar hay un buen creyente eso es lo primero deshigienizar la mente te han dicho que de cuando en cuando tienes que ir al baño y deshigienizar e higienizar como han dicho el cuerpo físico lo mismo pasa con la mente tienes que desintoxicarla la mente va acumulando toxinas tenemos experiencias en la vida que nos dejan la idea de que las cosas son como son ¿ves? si cada vez que sales de la habitación ves los escalones y vas a la misma cantidad de escalones luego desarrollas este pensamiento estoy seguro de que los escalones siguen ahí aunque yo no los veo ¿te das cuenta? si cada vez que llegas al metro pasa el metro y dices ah a la próxima vez seguro que vuelve a pasar así empezamos a crear creencias hasta el día que no haya escalones porque se caigan que nos pasa el metro así empezamos a crear creencias y hay un momento que hacemos creencias de tipo ideológico y esas creencias son envenenamiento mental una creencia no es más que un pensamiento que se repite un día tras otro el primer día no era creencia el primer día era un pensamiento simple pero ya el segundo el tercer día eso se llama envenenamiento respecto al lado positivo del trabajo como el vehículo mental hay que estudiar estudiar no es un rujo no es una opción que podamos dar estudiar dentro de la autoridad es una necesidad es tan básico como un papel así que si tienes cerebro y no estudias no lo capacitas estás cometiendo un grave pecado contra el propio ser eso se llama el pecado contra el Espíritu Santo y si Jesús ese pecado no va a ser perdonado este respecto por ejemplo a nuestras emociones ¿cómo lo podemos trabajar? nuestro vehículo emocional ¿cómo se trabajan las emociones? las emociones se trabajan recapitulando para empezar para poder estudiar todos esos momentos que hubo nudos emocionales en que hubo conflictos que no se resolvieron y recuperar toda la energía invertida y darle a los otros también la energía que le robamos obviamente para estar en paz que estar en paz no significa estar en un estado de pasividad estar en paz con el mundo recuperar nuestro vehículo emocional tenerlo íntegro si estás emocionalmente íntegro tú no necesitas depender de nadie ese es el detalle las emociones tienen una función exagerar las cosas para que prestemos atención si la emoción se convierte en un fin por sí mismo es como idolatrar al micrófono solo porque puede amplificar la voz la voz no significa nada imagínate vamos a idolatrar los ruidos del micrófono solo porque están ahí no, no, no la emoción no tiene sentido sino es para algo más ¿cómo podemos trabajar con el vehículo energético? con nuestra energía vital bueno lo primero lo que importa nuestra energía lo que la destruye ¿qué cosa es? son los apegos así que el trabajo con la energía vital empieza a desapegar también hay otra cosa la energía vital se nutre de impresiones si una persona no tiene suficientes impresiones se siente pobre por dentro ¿ves? su energía se va anquilosando se va volviendo pegamos se empieza a pegar a ciertas ideas o a ciertos objetos a veces y termina la persona teniendo una vida cada vez más pobre así que parte de ese proceso de desarrollo de uno mismo de desarrollar la energía es abrirse al mundo las impresiones tener impresiones si puedes viajar viajar si puedes leer lee si puedes ver una buena película no te eches una mala película es lo obvio abrirse a las impresiones puede dar trabajo te pongo el ejemplo del arte es mucho más cómodo echarse una cancioncita de esa que se fabrica de 10 minutos que una buena pieza musical pero el disfrute de la buena pieza es muy superior a la de la cancioncita solo que la mayoría no lo conoce ¿ves? uno tiene que hacerse una cierta fuerza y después de esa fuerza tiene su propia recompensa y está cultivo el vehículo de Nahual en la medida que cultiva los demás vehículos en Nahual se va puliendo se va activando sin embargo la clave para activar en Nahual y su ejercicio propio ¿cuál es? el ensueño el ensueño para ensueñar de partida tienes que tener un poco de energía pero ensueñar te da energía y esto responde a otra pregunta que me hicieron la característica de un sueño ¿cómo lo mides? ¿cómo sabes que estuviste soñando? te levantas con ganas de hacer cosas te levantas energético si sigues soñando vas a ver que tienes tanta energía que ya de plano no necesitas ni dormir lo cual no significa que no te acuestes a dormir significa que destruyes eliminas estirpas de tu mundo mental el concepto de sueño y ya te quedas en el despertar eso se llama despertar ontológico despertar filosófico a la persona que vivía esa experiencia en el pasado le llamaban istica el de la pupila el dueño de la pupila porque esa pupila era Ipsom esa pupila ya no se ha cerrado estaba consciente lo mismo que supongo que estuviera tirado en la cama que caminando en la calle ¿ves? hay entonces que también pasar al sentido espiritual y filosófico de los términos que se usan porque si los tomamos de manera literal vamos a terminar repitiendo ejercicios externos que nos llevan a nada sí también nos preguntan a través de las redes sociales y de los canales sobre estas palabras del alma el espíritu el astral y el nahuatl si tienen alguna relación entre sí ya que también están en común tienden a asociarse de una forma muy automática por así decirlo como el caso del espíritu y estos entes que están ahí en el colectivo antes de esta pregunta en este momento tengo cuerpo si la respuesta es sí tengo cuerpo entonces tú no tienes alma el alma no es algo independiente del cuerpo te puedes ver como cuerpo o verte como alma si te ves como alma da igual que le llames nahuatl alma o espíritu o lo que tú quieras no hay que dividir el mundo la realidad no tiene varias sustancias detrás de ella es de una sola sustancia si quieres podemos llamar la energía que es una palabra más moderna y se escribe mejor las cosas pero si no te gusta la palabra energía o eres físico y piensas que la palabra energía solo se debe usar para la física pues entonces vamos a llamar al espíritu y si el espíritu vamos a llamar al laboral si te da la gana mejor todavía no le llames nada y trata de vivirlo vuelve a la pregunta inicial en este momento como te ves a ti como un cuerpo físico dentro de tu concepción del mundo existe la palabra y si ves algo físico en torno mira alrededor ves objetos si ves objetos no hay alma para ti o ves lo que realmente hay fluctuaciones de la energía eso se puede ahí como se puede vamos a ver ¡Gracias!